en la región Andahuaylas, pero debemos iniciar el programa contándoles lo que ocurrió el día de ayer. Se esperaba, en medio de una gran expectativa, finalmente, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento al nuevo gabinete. Este nuevo equipo de gobierno está encabezado por el abogado Pedro Angulo. ¿Quién es Pedro Angulo? Fue fiscal superior y decano del Colegio de Abogados en el año 2017. De acuerdo a fuentes de panorama, en esos años, precisamente, surge una relación de amistad entre Dina Boluarte y el doctor Angulo. Recordemos que en su discurso de investidura, la presidenta anunció que ella buscaba conformar un gabinete de ancha base. Pues bien, entre los nombramientos destacan funcionarios de carrera y académicos. Hay algunos cuestionamientos también. Y caras conocidas como, por ejemplo, Alberto Otárola, el nuevo ministro de Defensa, que es o era abogado personal de Dina Boluarte y que también ocupó la cartera de defensa durante el gobierno de Ollanta Humala Tazo. ¿Quiénes son, en conclusión, y cuál es la historia de quienes han sido elegidos para inaugurar esta nueva era en el gobierno? Renzo Santana y Walter Jiménez con el informe. Jura usted, por Dios y la patria, desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Sí, juro. Las vueltas que da la vida. Hace un lustro, el hoy premier Pedro Angulo era el que tomaba juramento a Dina Boluarte. Entonces, él era decano del Colegio de Abogados de Lima y ella, su flamante directora de Bienestar Social. Una risueña e impetuosa colega que acababa de asumir la dirección de un club departamental que luego le daría muchos dolores de cabeza. Y no el divisionismo, y no el trabajo sucio, como lo que están acostumbrados los políticos de nuestro país. En nuestro club departamental, la Curima, no tenemos color político. ¿Quién diría que ese 2017 nacería la amistad que hoy dirige al país? ¿Quién diría que la sonriente escolta de la otrora decano Angulo, una abogada purimeña con incipientes aspiraciones políticas, sería, en cuestión de un lustro, la primera presidenta del Perú? ¿Y el objetivo de la marca? ¡Conciencia nacional! ¡Conciencia nacional! En marzo de 2017, Pedro y Dina organizaron la gran marcha por la decencia Corrupción Cero, que tenía entre sus clamores la extradición de Alejandro Toledo. Un requerimiento para que el señor Toledo venga al Perú y responda por lo que ha hecho en contra de todos nosotros. Cabe preguntarse si ahora, con ambos en el poder, podrían por fin extraditarlo. ¿Quién sabe? Lo que queda de esos días, de ese compromiso afín, es la vieja consigna de cero corrupción, que afloró precisamente ayer en la juramentación de cada uno de los ministros del primer gabinete de la era voluarte. Y a desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, sin cometer actos de corrupción, sin cometer actos de corrupción. Los nefastos antecedentes de Pedro Castillo, a quien los sectores más radicales de izquierda quieren victimizar, la obligaban a curarse en salud. Es decir, a elegir bien, pero ni bien dio a conocer a sus ministros. Entre funcionarios de carrera, académicos y figuritas repetidas, llegaron a nuestra redacción denuncias, sospechas y demás perlas. El ingeniero químico Oscar Electo Vera Gargurevic, flamante ministro de Energía y Minas, es uno de los llamados a disuadir las amenazas de bloqueo en los corredores mineros. Su perfil da cuenta de casi cuatro décadas de experiencia en la industria del petróleo. Hasta hace poco fue gerente de la sobrecostosa e inoperativa Nueva Refinería de Talara y también se le vincula con las pésimas decisiones que llevaron a la quiebra a Petro Perú durante la gestión del exgerente general Hugo Chávez Arevalo, protagonista del caso Biodiesel. Hay quienes dudan de la capacidad de gestión del ministro Vera Gargurevic y lo señalan como cercano a Perú Libre. Dicen que estuvo en el séquito que persiguió por una cevichería al expresidente Evo Morales. ¿Fanático entonces del hombre que nacionalizó el gas y el petróleo de su tierra? ¿O se trata de una mera coincidencia? Pero sigamos el repaso por los demás ministerios. Alonso Contreras Miranda. El encargado de reactivar la economía es el ingeniero Alex Contreras Miranda, quien se desempeñó como viceministro desde que Pedro Franque dirigía la cartera. Contreras, docente y funcionario de carrera, recibió el aval del saliente Kurt Burneo y la exministra María Antonieta Alba. Del primer gabinete de Dina Boluarte, que tiene a la cabeza como premier, al exdecano del Colegio de Abogados, Pedro Angulo, se destaca la paridad de género. Ocho ministras juramentaron hoy en Palacio de Gobierno. Por la memoria de mi madre y por las poblaciones vulnerables de nuestro país, sí, juro. Rosa Gutiérrez Palomino, doctora en Medicina y Gestión Pública, es la responsable de sortear la quinta ola de contagios COVID, además de reanimar un sector permanentemente en UCI. Según su radiografía política, la ministra Gutiérrez ha sido parte del PPC, del Partido Nacionalista y afiliada también a Perú Primero, el partido del expresidente Vizcarra, aún en la incubadora de la inscripción. Una de las más ovacionadas en la juramentación del Salón El Espuru de Palacio de Gobierno fue la ministra Sandra Belaún de Arnillas, administradora de profesión con estudios internacionales y quien se encargará de dirigir el sector producción. Sí, juro. Ana Gervasi, viceministra de Comercio Exterior, juró como canciller. Jania Pérez de Cuellar Lubienska, asumió el sector vivienda. Patricia Correa Arangoitia, juramentó como ministra de Educación. ¿Qué dirá la bancada magisterial? La abogada Grecia Rojas Ortiz, juró como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La ingeniera Albina Ruiz Ríos, en la cartera del ambiente, y la también ingeniera Nelly Paredes, como ministra de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Seguirá en marcha, entonces, la segunda reforma agraria de Castillo? El cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que le confío. Sí, juro. Luis Alberto Otarola Peñaranda fue el único ministro que, en un arrebato de emoción, le zampó un besito, fuera de protocolo, a la presidenta Boluarte. Su cercanía ya es conocida. Otarola, ministro de Defensa, fue el abogado defensor de Boluarte en el caso Club Apurímac. La defensa presidencial es lo suyo, pues también protegió al expresidente Ollanta Humala. El mismo Barat ha dicho que nunca se ha pagado ninguna coima ni dinero contra obras públicas en el caso del gobierno Ollanta Humala. Coincidencias de la vida, también un 10 de diciembre, pero de hace una década, juró como ministro de Defensa del gobierno de Humala. Una gestión con luces y sombras, pues, si bien cayó el camarada Artemio, las críticas a la Operación Libertad propiciaron su renuncia para evitar una censura en el Congreso. ¿Sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho del Interior, que le confío? Sí, juro. La papa caliente de la convulsión en Andahuaylas ha caído en manos de César Cervantes Cárdenas, el octavo ministro del Interior que tenemos desde julio de 2021. Cabe apuntar que, antes de su pase al retiro, fue nombrado comandante general de la Policía Nacional del Perú por el expresidente Zagasti. Sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado. José Tello Alfaro, experto en derecho electoral, es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Alguna vez fue intervenido por dar positivo en la prueba de alcoholemia mientras conducía y ahora le urge manejar la andanada de críticas por tuits como el que publicó el domingo pasado. Esta noche verá Patricia Juárez aceptar la posibilidad que Dina Boluarte sea presidente del Perú ante una vacancia de Pedro Castillo, siempre que los niños y niñas no operen, no tiene precio. Para todo lo demás, existen. Por un Perú con desarrollo e inclusión social de todas y todos los peruanos, sí, juro. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cartera que la presidenta Boluarte conoce muy bien, designó al abogado y viceministro de Prestaciones Sociales, Julio de Martín y Montes. En Cultura juramentó Jair Pérez Brañes, gestor e investigador cultural de carrera. Y el consejero comercial, Luis Fernando Elguero, juró como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Han quedado pendientes las carteras de trabajo y de transportes y comunicaciones. Dicen que la presidenta Boluarte ya había decidido los nombres, pero a última hora prefirió pensarlo mejor. Para evitar las bajas prematuras y que su gabinete se sostenga ante los baches de las crisis, la presidenta tendrá que prenderles velitas o, en algunos casos, todo un sirio. ¡Gracias!